En Windows 10 es posible también realizar copias de seguridad, para ello nos vamos también a la opción de configuración, actualización y seguridad y elegimos la opción copia de seguridad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para hacer una copia de seguridad hay que disponer de una unidad de disco diferente. Podemos hacerlo a través de una unidad de disco en red o bien con un disco duro externo o que instalemos en nuestro ordenador. Una vez que tenemos otra unidad diferente, hacemos clic en agregar una unidad y elegimos el disco que vamos a utilizar. En nuestro caso disponemos de un disco duro adicional y lo añadimos. Una vez añadido nos aparecerá que está activo y podemos hacer clic en más opciones. Aquí podemos configurar cada cuánto tiempo queremos que se haga una copia de seguridad. Normalmente si queremos que no se ralentice demasiado el ordenador podemos poner diariamente. También podemos especificar cuánto tiempo queremos que dure esa copia de seguridad. Normalmente se guardará para siempre, pero también podemos decidir que se guarde solo un mes. De ese modo ahorramos espacio en el disco. También especificamos a continuación las carpetas que queremos que se guarden por defecto. Normalmente se guardan todos los datos del usuario, por ejemplo, el escritorio, las descargas, los documentos, las imágenes, etcétera. Podemos también añadir una carpeta que nos interese personalizada. La seleccionaríamos y haríamos clic en elegir esta carpeta. También podríamos excluir carpetas dentro de las que hemos añadido. Y finalmente tenemos la opción de dejar de utilizar esta unidad cuando queramos que no se utilice más esta opción para hacer copias de seguridad.